La concentración de la selección española ya cuenta con la presencia de los internacionales Ferran Torres y Jeremy Pino tras su convocatoria sustituyendo a los lesionados Marco Asensio y Dani Olmo. Ambos han llegado directamente al comedor de la ciudad de fútbol de Las Rozas donde los ha recibido el seleccionador y resto de compañeros. Tanto el futbolista del FC Barcelona como el del Villarreal CF participarán esta tarde en el primer entrenamiento a las órdenes de Luis de la Fuente para preparar el partido contra Chipre de este martes en Granada. Ferran suma 35 internacionalidades con España y 15 goles. Por su parte Jeremy se proclamó campeón de la UEFA Nations League el pasado mes de junio y acumula 11 internacionalidades y 2 goles. España buscará su tercera victoria en esta fase de clasificación para alcanzar los 9 puntos tras 4 partidos disputados. El otro encuentro del grupo que también se disputará el martes 12 enfrentará a Noruega contra Georgia. El otro encuentro del partido. 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 Gracias por ver el video.